Como pueden observar, hacer cambios en esta restricción, en el término B de esta restricción o esta restricción, si yo muevo estas rectas hacia arriba o hacia abajo, no cambia mi área factible, no cambia el conjunto de lo posible. Por lo tanto, estos cambios no pueden afectar el valor de mi función objetivo. Yo no puedo alcanzar nuevas combinaciones de mis variables. Por eso decimos que tienen un precio sombra, un lambda asociado igual a cero. En cambio, si yo moviera la restricción 3 o la restricción 5, sí cambia el área de la factible, el conjunto de lo posible. Por lo tanto, estas restricciones sí tienen lambdas asociados distintos de cero. Como pueden observar, si yo relajara mucho la restricción 3, la restricción 3 dejaría de ser la activa y pasaría a ser activa la restricción 2. Por lo tanto, si yo relajara mucho la restricción 3, pasaría a tener un lambda igual a cero y la restricción 2 pasaría a determinar el conjunto de lo posible. Por lo tanto, pasaría a tener un lambda asociado distinto de cero. Todo ese análisis de cambios lo vamos a ver en las clases siguientes cuando veamos el análisis de sensibilidad. En esta lámina ustedes pueden ver todo el análisis que se hace con las curvas de nivel de mi función objetivo. Esto ustedes lo pueden reproducir en Desmos si quieren para ver cómo se puede ir moviendo mi curva de nivel y cuál es la mejor o la mayor curva de nivel que yo puedo encontrar dadas mis restricciones. Y aquí ya estamos en presencia de la resolución de nuestro ejercicio. Revisanlo, vean cómo se plantean las condiciones de primer orden, ármenlas, ármen los sistemas de ecuaciones correspondientes y si tienen dudas me pueden escribir. Luego, recapitulando todo lo anterior, llegamos a las condiciones de Kaderuch-Kuntaker o condiciones KKT. ¿Qué van a ser las condiciones de KKT? Van a ser todas las condiciones de primer orden que acabamos de ver en las últimas tres clases. Todas estas condiciones de primer orden que hemos visto en las últimas tres clases les vamos a llamar condiciones de KKT o condiciones de Kaderuch-Kuntaker. Entonces, para un problema de maximización con restricciones de esta forma y con restricciones de esta forma, con un Lagranguiano de esta forma, las condiciones de Karuch-Kuntaker o condiciones KKT serían todas estas, ¿cierto? Recapitulando todo lo que hemos visto anteriormente. Tenemos el caso de variables con restricciones de no negatividad, tenemos el caso de variables libres, tenemos el caso de restricciones de igualdad y tenemos el caso de restricciones de desigualdad. Fíjense en cómo cambian los signos de los lambda y de este tipo de condiciones cuando estamos en una maximización y cuando estamos en una minimización. A continuación, les voy a mostrar la lámina en el caso de una minimización. Traten de ver por qué tienen esos signos. Traten de ir recapitulando toda la interpretación económica que hemos hecho durante las últimas tres clases. Y aquí les muestro las condiciones de primer orden o las condiciones de KKT en un problema de minimización. Fíjense en los cambios respecto a un problema de maximización. Vean y analicen los cambios de signos de los lambda particularmente y de este tipo de condiciones de primer orden. Fíjense en cómo cambiaría la interpretación económica. Si tienen dudas, revisen las últimas tres y cuatro clases que hemos visto. Revisen el tema de permitir puntos de borde y puntos de interior en el caso de la optimización con restricciones de no negatividad. Fíjense en cómo cambia la función objetivo cuando yo hago aumentar este término, este término o este término. Fíjense en cómo cambia la función objetivo en el caso de una minimización y una maximización. Fíjense, analicen la interpretación económica. ¿Por qué lambda toma un valor positivo? ¿Por qué lambda toma un valor igual a cero? ¿Por qué lambda toma un valor negativo? ¿Por qué? ¿Porque mi función objetivo aumenta, disminuye, se mantiene igual? Estudien eso, analícenlo y yo creo atento a todas las dudas que vayan surgiendo.